Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta presentación del programa Prodigios. Muchas gracias por compartir con todos nosotros este apasionante camino por la cultura. Al equipo Prodigios, a los responsables de RTVE y a la productora Sain Iberia, me gustaría transmitir dos mensajes, mensaje de bienvenida y mensaje de agradecimiento en nombre de la Junta de Castilla y León, en nombre de todos los castellanos y leoneses. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a este Centro Cultural Miguel de Libes y bienvenida también a Castilla y León. Desde el 4 al 17 de febrero, durante dos intensas semanas, esta será vuestra casa, una casa que desde hoy ya os abrimos. En este centro, que tenéis ocasión de disfrutar, conviven la formación y la excelencia. Por una parte, la formación en esos más de mil jóvenes que cada día se forman en las escuelas de danza y de arte dramático de Castilla y León y en el Conservatorio de Valladolid. Todos ellos van a compartir con vosotros este espacio y todos ellos, sin lugar a dudas, van a ser vuestros mejores fans. Y también vais a poder disfrutar de la excelencia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que os acompañará con la música en directo, que acompañará a esos niños y a esos jóvenes prodigios de toda España. Estáis, creo, en el mejor escenario posible, lo ponemos a vuestra disposición y contáis con la mejor orquesta y con la colaboración de un gran equipo profesional para esta apuesta de televisión española. Y mi segundo mensaje es de agradecimiento. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Castilla y León y por apostar por este centro de referencia, por este centro cultural Miguel de Libes, por contar con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, una de las mejores orquestas de España, que en el último año ha tenido ocasión de estar en el Auditorio Nacional, en el Teatro Real, en la Ópera de Versalles y en el Gran Auditorio de Lisboa. Una orquesta de prestigio que se verá acompañada por el coro del Conservatorio Superior de Castilla y León, reforzado con otros coros que colaboran habitualmente con nuestra orquesta. Y quiero felicitar al equipo de RTVE por vuestro compromiso con la cultura. Tanto vosotros como la Junta de Castilla y León compartimos la defensa del interés público, de la cultura de calidad y de la difusión del conocimiento y de esa cultura. Una cultura que nos iguala, una cultura que nos mejora, una cultura que nos inspira. Televisión muestra su compromiso apostando por este gran concurso de talentos, con estreno absoluto en España, que viene avalado por siete temporadas de gran éxito en Francia. Un programa de alta calidad que acercará desde Castilla y León al gran público, la música sinfónica, la danza clásica, el canto. Un programa, un concurso, conducido por dos magníficos profesionales que me acompañan en esta presentación, Boris Izaguirre y Paula Prendes, respaldados por la experiencia del jurado, con figuras de la talla de Nacho Duato, Aino Arteta y Andrés Salado, quienes se elegirán al Prodigio España 2019. Cinco galas en esta primera temporada de Prodigios en España, que contarán con esa música en directo de la hostil y con grandes actuaciones de nuestro panorama musical y que se grabarán íntegramente en este Centro Cultural Miguel de Libes. Y seremos desde aquí testigos del increíble talento de niños y jóvenes, que a buen seguro nos emocionarán a todos. Y además queremos dar la oportunidad al gran público de Castilla y León de disfrutar de directo de la grabación de las cinco galas. Y ya finalizo. Querido Boris, sé que eres un gran conocedor de nuestra tierra, eres muy querido aquí y deseo que te sientas acogido en Castilla y León. Bienvenido y muchas gracias. Y gracias, querida Paula. Tú vuelves a Castilla y León. Hace años esta fue tu casa y deseo que te sientas también acogida por todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias, seguro que sí. Gracias a vosotros. Estoy convencida de que pondréis vuestro entusiasmo, vuestro cariño, vuestra ilusión, vuestra profesionalidad y vuestra experiencia en este prometedor proyecto. Muchas gracias. Y termino como empezaba, con dos palabras. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.